Gracias por venir aquí a todos y a todas, que ya veros unos cuantos, así que está bien, ojalá se vaya uniendo más gente. Y bueno, mientras mis compañeros de la prensa le van poniendo el micrófono, vamos a ir haciendo la presentación. Primero de todo, pues él es Nayati Yabari, creo que lo he pronunciado bien, espero. Él es, como ya sabéis todos, palestino, pero él vino a estudiar aquí muy pronto, de hecho vino a estudiar Medicina a la Facultad de Valladolid. Y se hizo doctor en Medicina, en concreto nefrólogo, y bueno, del cual al final en esta primera facultad se hizo profesor asociado de nefrología, en concreto en el Hospital Cínico de Valladolid. Ahora ya está jubilado, obviamente, pero a lo largo de toda su carrera ha tenido una gran proyección, con más de 200 artículos publicados en revistas médicas, o 6 libros con relación de Palestina, la lengua árabe, etc. O sea, como podéis ver, es una persona que no solamente toca el ámbito de la medicina, sino que toca muchos ámbitos. Y además ahora mismo tiene un pendiente de publicar un libro sobre la historia de los diccionarios del mundo. O sea, que es una cosa realmente, es una persona muy prolífica. Así que bueno, dicho esto, yo no quiero coger el protagonismo de esto, así que todo para ti. Y bueno, muchas gracias por venir. Buenos días. Gracias, que en lugar, no puedo más que agradecer a todos los alumnos de esta facultad que han participado o que han empezado esta movilización, que no es de aquí, sino, bueno, parece que es de todo el mundo, especialmente en Estados Unidos, y que está revolucionando, que digamos, de algún motivo, la causa palestina. Bueno, la causa palestina no es una cosa de hace dos días, ni cuatro días, ni del 7 de octubre. Es una causa desde hace más de 100 años. Yo había hecho una presentación y le había dado el título Palestina, un siglo de silencio. ¿Y cómo hemos llegado hasta aquí? Solamente el secretario general de las Naciones Unidas, justo después del 7 de octubre, dijo, lo que ha pasado el 7 de octubre no es un problema de ahora, es un problema de 50 y pico años. Yo diría, es un problema de 76 años, que es lo que hemos celebrado ayer los palestinos, lo que se llama la Nakba. La Nakba es el desastre palestino. Todo lo que está sucediendo en Gaza hoy, o en Palestina, se ha repetido muchas veces. De hecho, es decir, en el 2014, yo he dado una charla en la vorágine, para ver cómo es que se repite lo mismo. Es decir, justo en esta fecha, los palestinos celebraban la Nakba, es decir, ayer. En una manifestación, el ejército israelí mata a tres palestinos. Y como respuesta, en Cisjordania, los palestinos matan a tres israelíes. La respuesta fue que Israel acusa a Hamas, como siempre, tiene que buscar a alguien, acusa a Hamas y entra en Gaza y mata, en esta fecha, a 2.040 muertos. Es decir, la respuesta a la muerte de tres personas mata 2.140 muertos, destruye 20.000 edificios y destruye parcialmente o totalmente 75 hospitales. Si uno repite lo que está pasando hoy, estamos hablando, en vez de 2.000 personas, estamos hablando ya casi de 40.000 muertos desde el 7 de octubre. De estos 40.000 muertos, casi el 50% son niños y mujeres. Es terrible que uno puede escuchar estas cifras, pero estas cifras es lo que hay. Pero no son 40.000 muertos, hay más de 70.000 heridos y más de los muertos que están enterrados, que no sabemos nadie cuántos son, porque el ejército israelí prohíbe cualquier acercamiento de cualquier periodista o cualquier investigador para saber las consecuencias, lo que está pasando hoy. Pero no solamente han matado gente, han destruido prácticamente todos los hospitales, todas las mezquitas, las iglesias, los edificios, yo creo que están intentando borrar del mapa a Gaza. Y eso es realmente el objetivo. La colonización israelí es una colonización blanca, como ha pasado en Australia, como ha pasado en Estados Unidos, como ha pasado en África. Solamente se distingue porque la colonización, que digamos en estos países, fue una colonización de tierra, pero de alguna forma ha respetado que la gente se quedara ahí. Pero la colonización blanca israelí, vamos, seonista, ha sido una colonización para robar la tierra y para expulsar a los palestinos de su tierra. Esto es la diferencia que hay entre una y otra. En el año 1900, o al final de 1800, el 95% de los que vivían en Palestina son palestinos, en el sentido de musulmanes y cristianos. Pero también vivían judíos que son palestinos. Y muchos de esos judíos eran 20.000 en comparado con los 600.000 palestinos que vivían en Palestina a final de 1800. La mayoría de estos 20.000 judíos fueron los expulsados de España en 1400 y pico. Es decir, son los sefarditas que llegaban a España. Y vivían, que digamos, con los palestinos de una forma totalmente de lo más normal. Es decir, una integración total de los cristianos, de los musulmanes y de los judíos. Es verdad que el 80% de la población palestina era musulmana, un 20% un poco menos cristiana y esos 20.000 que eran población judía. En Palestina han pasado todo. Es decir, han pasado los tártaros, han pasado las persas, han pasado los judíos, que digamos el reino de Israel, han pasado los romanos, ha pasado Napoleón, ha durado solamente tres meses y todos, todos fueron expulsados de Palestina. Todos. Es decir, Palestina es una historia de 4.000 años, no es de hace dos días, como decía una de las primeras ministras de Israel, nosotros vamos a una tierra sin gente, con gente sin tierra. Esa tierra sí que tenía gente, y esa gente son los palestinos, que han vivido ahí desde hace más de 4.000 años, de una forma u otra. Pero, al final de 1.000, ya sabéis que en los últimos 400 años, hasta la Primera Guerra Mundial, todo el Oriente Medio y una parte de Europa estaba dominada por los otomanos. Y Palestina estaba de alguna forma bajo el mandato otomano. Y entonces, nuestro problema, que digamos, el problema o la tragedia palestina, empieza con dos cosas. Una, que es un congreso que se llama el primer congreso sionista, que se hace en Basilea, es el primero a final de 1.800, y en este congreso se decide, como si fuera un congreso médico, o un congreso de cualquier otro tipo, que los judíos que están repartidos por el mundo, pues podían tener algún sitio para ir a que, digamos, a vivir, a juntarse a vivir. Y se baraja una serie de sitios, entre ellos la Patagonia Argentina, Kenia, inclusive se baraja España, una parte de España, pero al final gana, que digamos, el destino que era Palestina. Y dice, bueno, pues podía ser Palestina. Entonces, a este movimiento, que es el movimiento nacido, que se llama el movimiento sionista, se une en Gran Bretaña con la Primera Guerra Mundial, que lo que hace es intentar acercarse a los árabes y les pide a los árabes, especialmente en Arabia Saudita y en todo el mundo árabe, sobre todo el rey Faisal, no sé, yo creo que todos, bueno, aquí los jóvenes no han visto, pero los que nosotros somos más mayores hemos visto la película de Lorenz de Arabia y ahí se refleja perfectamente todo eso. Entonces los ingleses se acercan y dicen, si vosotros nos ayudáis en esta guerra contra los otomanos, nosotros os vamos la independencia. Y efectivamente, los árabes, que digamos, trabajan y luchan contra los turcos y al final se logra la expulsión de los turcos en 1917. Pero los ingleses, que son irresponsables de la mayoría de los problemas del mundo y más en Palestina, lo que hacen es, mientras están negociando con los árabes, lo que hacen es, mantienen una reunión que digamos, que es, se llama el acuerdo de Saiz-Picot, que es decir, un año antes del 2016 y lo que acuerdan los ingleses y los franceses es repartir el Oriente Medio, especialmente Palestina, Palestina y Irak queda en manos de los ingleses y Siria, el Líbano, parte de Siria, el Líbano queda en manos de los franceses. Entonces, nosotros logramos, con la ayuda de los ingleses, quitar los otomanos, pero nos vienen a ocupar los ingleses. Y en el 1920, más o menos, se declara la, ¿cómo se llama? Lo que se llama el mandato británico. Entonces, el mandato británico entra en, digamos, en acción en 1922, pero realmente Palestina ya estaba ocupada desde 1918 por los ingleses. Pero no sólo eso, sino Lord Balfour, el ministro de asuntos exteriores inglés, manda una carta al hombre más rico, al judío más rico del mundo, que es Rothschild, y le dice lo siguiente, que es otro antisemita, lo que quería es expulsar a los judíos de Inglaterra, pero no sabía cómo, entonces utiliza esa táctica que es lo que se llama la declaración de Balfour. Balfour dice, el gobierno de su majestad contempla con simpatía el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo, para los judíos del mundo, pero subraya sin quedando claramente entendido que no se hará nada que pueda perjudicar a la población nativa, es decir, a los palestinos, y eso lógicamente no se cumple. Entonces, a partir de este momento, es decir, con el Congreso Nacional Sionista, que apoya la creación de un Estado en Palestina con la declaración Balfour y con el mandato británico, empieza a ver las primeras emigraciones judías a Palestina. Y eso empieza justo a final de 1800, luego a principios de 1900, y ya lógicamente llega a su máximo con el nazismo, que ya, es decir, que los problemas que sufren los judíos en Europa empiezan a hacer una inmigración y va llegando en fases. Esto lo llaman los judíos las alayas, las inmigraciones y que van llegando los... Y eso, ya digo, es debido, en parte, al movimiento sionista, a la declaración de Balfour, a la persecución que sufren los europeos, etc. Y los judíos van llegando, van estableciéndose en kibbutz, eso es todo el mundo, bueno, aquello fue como, realmente fue progresista, venían los de izquierdas, y entonces, bueno, pues se tomó, entonces los judíos compraban a los palestinos, compraban tierras y se fueron insertando y al principio que fueron aceptados de una forma muy natural y además bien recibidos, pero los palestinos empiezan a percatar que aquello no solamente son kibbutz, sino es algo más, es decir, algo más y que ya en, que digamos, en 1880, como he dicho antes, el número de judíos que estaban ahí más o menos eran 20.000, en 1931 ya llegan a 174.000 y ya en 1947 justo antes de la creación del Estado de Israel llegan a 630.000 frente a una población palestina de 1.300.000. Entonces los palestinos ya que digamos la primera resistencia o el primer levantamiento contra la llegada masiva de judíos y contra el mandato británico ya empieza en 1925 1930 pero llega a su máximo en 1936 cuando los palestinos hacen una huelga general que dura 6 meses y una resistencia que dura 3 años que coincide prácticamente con la guerra civil española 1936 hasta 1939 y en este levantamiento el gobierno es decir el gobierno británico mata a 5.000 palestinos en esta revuelta que dura 3 años a 5.000 palestinos entonces Inglaterra empieza a darse cuenta que está está habiendo un problema gordo con la llegada masiva de judíos y lo que hace es decir bueno hay una reunión en Inglaterra y sacan un libro que se llama el libro blanco en 1939 y que dicen en esta declaración dicen la creación de un estado palestino en que se garantiza la que digamos la 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 convivencia de los dos los dos pueblos los los judíos y los palestinos pero dicen hay que limitar la llegada de los judíos a 75.000 solamente judíos en los próximos 5 años y se prohíbe la restricción de comprar armas perdón de comprar tierra por parte de los judíos emigrantes esto lógicamente se produce una reacción de los de los judíos y hay un movimiento también de resistencia contra los 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 ingleses en este tiempo a lo largo de estos años los judíos habían formado tres grupos terroristas que son que digamos que de alguna forma así perdón de alguna forma perdón no me da cuenta es que uno ya es mayor por favor se forman esos tres grupos que son grupos terroristas que todo el mundo los conoce que van a formar parte en el futuro del nuevo ejército israelí que casualmente se llama el ejército de defensa israelí siempre todas las acciones que han ido ha sido es el que ha empezado la guerra siempre han sido ellos pero el ejército israelí se llama el ejército de defensa entonces se produce un un ataque de parte de un del grupo terrorista de uno de ellos que es el Ergun y produce una voladura del hotel un hotel de los más importantes que hay en jerusalén que es el hotel rey david bueno supongo que habréis oído hablar de ello en este en este en este atentado mueren 92 personas y esto que digamos genera un malestar temendo gran bretaña se siente ya cumplido su labor y que ya hay una revuelta palestina y hay una revuelta judía entonces decide en bretaña decide marcharse y dice bueno nosotros vamos a terminar el mandato británico y nos vamos a ir ahí pero antes de ir entonces ya hay un enfrentamiento entre ingleses entre los palestinos entre los judíos llegados a a palestina entonces dice bueno vamos a llevar esto al consejo de seguridad a las naciones unidas a ver qué dice efectivamente se reúne en 1947 las naciones unidas y deciden en un en en una resolución que es la resolución 181 repartir palestina entre los judíos y entre los palestinos y qué casualidad dan a los judíos el 57% de palestina cuando ellos representaban en población un tercio de la población y solamente tenían un 8% del territorio palestino pero les dan el 57% de palestina lógicamente los palestinos no aceptan porque eso fue considerado una de las resoluciones más vergonzosas más humillantes más tristes para la población autóctona que es la población palestina lógicamente los palestinos no aceptan esta resolución y piensan que con la ayuda de los países árabes pueden evitar que digamos esa catástrofe o esta o está ese reparto y a partir de este momento es decir 1947 empieza lo que se llama la primera guerra entre los palestinos y los judíos llegados se llama la primera guerra de y se dura y se dura más o menos desde diciembre del 47 a septiembre del 49 y a lo largo de ese tiempo casi un año y pico los israelíes los sionistas que habían llegado los judíos estaban mucho mejor preparados que nosotros y esos tres grupos terroristas realmente eran un ejército realmente bien preparado contra los palestinos que no estaban preparados y los árabes realmente han hecho muy poco muy poco y han intervenido muy poco en esto en este año se produce lo que se llaman las masacres que se producen en las ciudades y en los pueblos de Palestina es decir los judíos entran en las ciudades expulsan a los palestinos y para llevar a cabo esto hacen unas masacres que digamos la masacre más famosa que es conocida que es la masacre de Der Yashin que es un pueblo que está realmente a 15 kilómetros de Jerusalén entran y matan a 200 y pico palestinos para aterrorizar la gente y lo mismo que hacen ahora es decir con altavoces animan a la gente porque si no vamos a destruir y vamos a matar animan a la gente a marcharse y de hecho empieza lo que se llama la Nakba la Nakba que se ha celebrado ayer por nuestra Palestina que es el desastre y a partir de estos momentos se produce la expulsión de 800.000 palestinos que son los actuales refugiados palestinos estos 800.000 palestinos muchos de ellos se van los del norte se van hacia Líbano y hacia Siria los del este vamos estos van hacia Jordania otros van hacia Egipto y otros son refugiados internos es decir el poco que queda de ah bueno no he dicho que al final cuando termina esa guerra Israel se había apropiado no del 57% de Palestina sino del 75% de Palestina y lo que queda en Palestina es la Cisjordania y Gaza Cisjordania y Gaza yo nunca he entendido como hemos perdido el nombre de Palestina nos dicen Cisjordania en inglés West Bank West Bank de qué la orilla del río la orilla oeste no se entiende por qué dice entonces hoy ayer se ha celebrado los 76 años y 222 días de la catástrofe palestina que al árabe se dice al-Nakma eso supuso aparte de la expulsión de todos los palestinos que hemos dicho que se convierten en refugiados en la destrucción de 500 pueblos según los exteriores palestinos pero hace un año se publica por dos israelíes un libro que demuestra que no son 500 son 600 pueblos que fueron destruidos borrados del mapa para que los palestinos no vuelvan a su tierra hay una resolución de las Naciones Unidas que es el 242 que dice que todos los refugiados palestinos tienen derecho a volver a sus tierras esta resolución jamás fue aceptada por Israel y nunca va a ser aceptada de hecho mucha gente que había salido de Palestina con sus siaves así fue de mi familia pensando que a los pocos días vas a volver porque nosotros pensamos que aquello iba a durar poco y hoy día uno de los símbolos de los palestinos es la llave que mucha gente la lleva colgada aquí porque piensan que algún día vuelve yo creo que van a volver y nosotros después de tantos años después de toda esta resistencia seguramente volveremos el 14 de mayo Israel declara la creación del Estado Israel y el 15 de mayo nosotros celebramos por desgracia la NACO Fisjordania que queda ahí yo creo que todos habéis visto el mapa porque yo aquí tengo es una pena que no se puede ver pero vamos Fisjordania Gaza Fisjordania queda separada y Gaza queda abajo separada y no hay una unión entre los palestinos de Fisjordania y Gaza tampoco entre los palestinos que se quedan es decir Israel ha tenido la mala suerte de que han quedado en Israel después de su creación 150.000 palestinos estos palestinos hoy día son dos millones de palestinos que viven en Israel esos tienen un pasaporte israelí los israelíes jamás les han llamado palestinos siempre les han llamado los árabos de Israel es para que digamos quitar cualquier tipo de conexión con la tierra palestina entonces Fisjordania como con un acuerdo de los británicos con el emirato de con el emir de Jordania que no era Jordania sino Transjordania se forman que digamos como un país que se llama Reino Hashimita de Jordania en 1950 entonces nosotros los que vivimos en Fisjordania nos transformamos en Jordanos y yo tengo pasaporte Jordano desde el año 1950 hasta ahora bueno hasta ahora no porque ahora tengo pasaporte español pero todos los que viven en Fisjordania tienen pasaporte Jordano hasta 1993 cuando se crea la autoridad nacional palestina pues tienen un pasaporte palestino que no les sirve para nada cualquier palestino que vive en Fisjordania que tiene que viajar a Turquía o a cualquier sitio no puede viajar a través del aeropuerto de Israel porque tiene que ir a Jordania en Jordania le tienen que dar un pasaporte temporal Jordano con este viaja y cuando vuelve le quiten el pasaporte Jordano y vuelve a pasar a su casa antes pero bien entonces Egipto Gaza Gaza queda abajo y que está con el límite con Egipto entonces ¿qué hacen? lo que hacen es que digamos le hacen depender del gobierno militar egipcio y los gazaouíes la gente que vive en Gaza se transforman más o menos en población con pasaporte egipcio y eso les sirve para poder moverse pero están bajo el hasta 1965 en 1965 lo que se hace es decir es tenemos la guerra de los seis días Israel ya ocupa toda Palestina ocupa Gaza ocupa Cisjordania y a partir de este momento desde 1965 hasta ahora empieza que digamos la segunda náctima la guerra de los seis días fueron expulsados más de 300.000 fueron expulsados más de 300.000 palestinos y evacuados más de 20 y pico pueblos y eso que digamos es la segunda endefada empieza la colonización de Cisjordania y de Gaza con lo que llamamos hoy los asentamientos israelíes con todo el espacio que tiene Israel no le basta y empieza a colonizar ese ese trozo pequeño que es Cisjordania y Gaza empiezan a poner a decir a robar porque no tiene otro nombre y ellos llegan y normalmente ocupan todo lo que son montes ocupan el monte lo rodean y al poco tiempo empiezan a construir y se forma un asentamiento el asentamiento al principio son cuatro casas de madera o cuatro casas de estas prefabricadas que al final se transforman en un barrio un barrio entero no sé si alguno de vosotros habéis ido a Jerusalén han destrozado toda la vista que tiene Jerusalén porque Jerusalén está rodeada de estos asentamientos a mi casa yo vivo en Ramallah a unos 250 metros hay un asentamiento que está ahí y esos asentamientos el problema que tiene es para que los judíos puedan circular de una forma mucho más fácil lo que hacen es unas carreteras especiales para ellos para los judíos y no para los palestinos pero claro para unir que digamos esos asentamientos para poder trasladarse a lo que es Israel ellos lo que hacen es expropiar hacer una carretera expropian 150 metros a la derecha 150 metros a la izquierda y de esta forma hoy día después de estos cuarenta y pico años Cisjordania se ha transformado en unos islotes separados por estos asentamientos y por estas carreteras y no basta con esto sino en el 2000 y pico ponen lo que se llama el muro el muro que rodea a Cisjordania ese muro que digamos ellos dicen que es una forma de proteger a los judíos de los ataques terroristas de los palestinos pero que casualidad el perímetro de Cisjordania son 370 kilómetros más o menos y el muro tiene 700 kilómetros que quiere decir que el muro no respeta el perímetro de Cisjordania sino se adentra de una forma muy 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 clara dentro de todo el territorio para dividir para expropiar a todo el territorio posible de los palestinos eso es lo que hago ese muro fue declarado ilegal en el 2014 por las Naciones Unidas pero esto que digamos no ha servido para nada la reacción que digamos del 7 de octubre nace de toda esa tragedia que estamos contando nace del cierre del tratamiento que es el aparjet es decir el trato de aparjet que utilizan que se ha utilizado en África o los palestinos es la dificultad de movimiento es decir yo que vivo en Ramallah si voy a mi ciudad natal donde vive toda la familia que digamos Gebrón que está exactamente a 60 kilómetros tardo la friolera de 3 horas o 3 horas y media un judío que vive en el asentamiento que está enfrente de mi casa en Ramallah tarda unos 30 minutos porque tiene unas carreteras especiales y por eso que digamos entre ese trato de abajet esa implantación ese robo de tierra es la muerte diaria la muerte diaria en Cisjordania ya no por la guerra desde el 7 de octubre hasta ahora han muerto más de 500 palestinos en Cisjordania ayer han muerto 8 personas hay más de 7000 detenidos en Cisjordania desde el día 7 de octubre y no es Gaza solo es toda palestina que está sometida a esta a esta en el 2022 amnistía internacional que no se nunca que digamos ha hecho mucho realmente por palestina pero después de tantos años ha sacado un reportaje vamos un libro sobre la situación de palestina y lo llaman así el apartheid israelí contra la población palestina es un cruel sistema de dominación y crimen de lesa humanidad y solamente con leer los apartados que tiene este informe ya digo que tiene unas 320 páginas yo creo que se puede entender perfectamente lo que estoy diciendo y dice es la intención de oprimir y dominar a la población palestina fragmentación territorial uso del régimen militar para controlar y disposeer negación de la nacionalidad la resistencia alteración de la vida familiar restricción de la libre circulación disposición de tierras y propiedades supresión del desarrollo humano un sistema de apartheid crimen de lesa humanidad homicidios ilegítimos lesiones graves negación de derechos y libertades y persecución razones de seguridad y la intención de oprimir y dominar este es el resumen yo creo que refleja perfectamente lo que es la situación los palestinos han utilizado toda forma de resistencia la huelga del 36 la resistencia guerrillera a partir del 65 se ha utilizado la resistencia pacífica también se ha se ha producido dos levantamientos os acordáis que se llama la primera antifada la segunda antifada la primera antifada no sé si os acordáis duró como cuatro años y veíais como los soldados de reyes israelíes era se llama el levantamiento de las piedras es decir la gente como no tenía armas tiraba piedras a los soldados entonces les rompían los brazos las manos y todo el mundo vimos las consecuencias murió mucha gente y hubo casi más de 25.000 heridos que todavía tienen secuelas muy graves y luego esperamos los acuerdos también hemos dicho bueno pues vamos los acuerdos de Madrid no salió nada no sé si acordáis en el año 91 luego llegó Oslo que nosotros los acuerdos de Oslo les dimos mucha importancia en el año 93 y dijeron bueno va a haber una paz y la creación de un estado palestino dice en los próximos cinco años tiene que haber un estado palestino en el 93 estamos en el 24 ni hubo estado palestino al revés ha aumentado la colonización de Palestina han aumentado los muertos etcétera etcétera es decir no ha servido también ha surgido el movimiento BDS en el 2000 en el 2005 es un movimiento de desinversión de de boicot y sanciones a Israel es un movimiento pacifista que solamente lo que hace es intentar boicotear sancionar a todas las empresas que trabajan en empresas que están que digamos actuando contra la legalidad en Palestina y ese movimiento está siendo perseguido como si fuera un movimiento terrorista por eso digo que lo que ha hecho Hamas da lo mismo cualquier resistencia pacífica reconocimiento acuerdos Naciones Unidas no ha servido para nada Israel es el país que más ha rechazado las resoluciones de las Naciones Unidas Israel ha rechazado más de 99 resoluciones con en contra pero ningún estado del mundo ha podido hacer nada para ello bueno yo para terminar y luego si queréis hacer alguna pregunta digo bueno ¿qué futuro tenemos? no lo sé yo no tengo ninguna ninguna varita mágica para deciros que arregle es decir Estados Unidos me entiendo haciendo y Europa igual están diciendo desde hace desde los acuerdos de Oslo hasta ahora que hay que hacer dos estados dos estados y uno dice los palestinos ¿dónde vamos a hacer dos estados? si Cisjordania está fragmentado no queda nada y Gaza está abajo no se puede entonces yo creo yo estoy de acuerdo con un el gran escritor que ha tenido Palestina que se llama Edward Said que decía la única solución que tenemos los palestinos y los israelíes es formar un estado único donde vivimos en paz juntos y lo que ese eslogan que los israelíes llaman antisemita que es del río al mar no es un eslogan antisemita es un eslogan lo más natural posible es decir que esa tierra nosotros ya aceptamos que no podemos echar a los 7 millones de israelíes que viven ahí no les podemos echar a los 7 millones de judíos pero debemos de convivir sin Sudáfrica Sudáfrica pudo Mandela al poco tiempo de ser presidente de la República Sudafricana y pudo desaparecer el apartheid por el boicot que se ha hecho toda Europa todo el mundo a Israel si esto se hace nosotros podemos vivir nosotros no tenemos ningún problema de convivir con los judíos de hecho lo hemos hecho son ellos los que no quieren tener un asunto creo que no hay ninguna regla del río al mar es la única solución es un estado para todos para que vivan juntos y si lo han hecho en Sudáfrica lo podemos hacer en Palestina yo en nombre de mí como palestino todos los palestinos solamente os doy las gracias a vosotros a todos los movimientos estudiantiles que hay en el mundo que creo que ese es el futuro que tenemos yo mira solamente voy a terminar porque ayer una me mandó mi hermana que tiene 84 años o sea pero bueno está muy puesta me mandó en un como se llama un vídeo que había visto una entrevista a una a una mujer palestina de raza probablemente era maestra o profesora y dice lo siguiente y lo voy a leer y con eso termino dice que la tierra es nuestra y el enemigo no tiene ni un palmo de ella o se va o se entierra en ella esta es nuestra última palabra esta va a ser la batalla de la liberación Haza fue destruida de arriba abajo no es la primera vez pero siempre se ha levantado ningún invasor pudo con ella todos salieron con el rabo entre las piernas con decepción y vergüenza entró Napoleón y salió derrotado aguantó tres meses en Acre tres meses entraron los tártaros que destruyeron el mundo y tuvieron que morfarse entraron los romanos y tuvieron que salir entraron los mongoles que quemaron lo verde y lo seco y fueron vencidos esta es raza siempre se levanta debajo de las ruinas y luego dice una cosa en árabe es que tiene un poco de digamos de rima pero más o menos dice lo que los que se van son ellos nosotros nos quedaremos nos quedaremos mientras tengamos zatar y zed que son el aceite tomillo que es el nuestro el desayuno nuestro de todos los palestinos todos los días gracias a todos ¡Viva Palestina Libre! ¡Viva! 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 ¡Viva!